La clave del éxito que han tenido nuestros padres a la hora de podernos acercar a la sexualidad desde pequeños, desde una forma natural, fue que, yo no recuerdo en ningún momento decir, a ver, hijos, sentaros aquí que hoy vamos a hablar de sexualidad. Sino que desde, no sé cómo lo hicieron, pero paulatinamente siempre estuvo introducida en nuestro día a día. O sea, era una cosa que no había tabú. Mis hijos se han implicado siempre mucho en la fundación y en el hospital. Yo les he intentado hacer partícipes siempre, pero ellos de una manera muy proactiva han puesto siempre su granito de arena, su opinión, su sugerencia. Hemos recibido mucha información, ¿no? Entonces vas creciendo y eres adolescente y tienes más información que el resto. Yo creo que este país sería un país mejor si en las escuelas hubiera educación sexual y sobre enfermedades de transmisión sexual. Yo recuerdo, pues desde ser adolescente, cuando ya consideraron que a lo mejor podría tener alguna relación sexual, decirme tú esto siempre llevarlo en la cartera y de siempre llevar un preservativo. Yo siempre he dicho una cosa, es que el SID ha avanzado muchísimo científicamente, pero a nivel social, poquísimo. Lo que es un error es pensar que infectarse por el VIH es una nimiez y que no tiene importancia. Hay poca gente que no tenga a alguien más o menos cerca que esté infectado, o sea, hoy en día o que se haya muerto del SIDA, cuando todavía no estaba del todo claro qué es lo que sucedía, me decían, pues tu padre a mí me daba un abrazo y había contacto y había amor. Porque el paciente te interpela con su mirada y te dice, ayúdame, ¿no? Tienes dos opciones, es decir, que no va contigo su historia y que ya lo arreglará el sistema, o decir, no te preocupes, voy a hacer todo lo que pueda para ayudarte. Pienso que ha sido alguien que nos ha sabido enseñar siempre desde el diálogo y desde el escucharnos y hacernos entender las cosas desde un razonamiento lógico, ¿no? Nunca ha habido una imposición en nada. Yo he estado muy dedicado a la investigación, he intentado compensar con calidad la poca cantidad, pero eso nunca es una buena compensación. Hay que dar cantidad y calidad a las dos cosas y gracias a Ana, que ha hecho de madre de una manera extraordinaria, les ha ayudado mucho y yo creo que también he compensado. Nadie regala nada y todo requiere un esfuerzo diario para mantener. Como esa definición que me gusta mucho y he aprendido recientemente sobre la suerte, ¿no? La gente tiene suerte y la suerte es el meditado cuidado de todos los detalles. Me lo paso muy bien, me gusta mucho lo que hago y tengo la gran suerte de tener una gran familia y una nieta preciosa. Gracias. 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 Gracias.